Dímelo papo, yo yo, el Fimno Doctor 3 me dio 10 melones, embuste, papi tengo como 368 parties, de verdad, en un mes, que va a hacer, papi hago un melon regalías, semanales, todo eso, te va a creer pero no se lo diga nadie, en serio, no te creo yo, embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, me bajo de un helicóptero y me monto un Ferrari, cobrando medio melón y tengo 200 parties este weekend, vendo los feelings con billetes 100, mujeres tengo un aren, eso es lo malo de ese lindo como Ken, el de la Barbie, me paso meto en Jamaica fumando como Marley, y Michael Jackson tampoco se ha muerto, no se pasa con Biggie Dupac, el beat anda por ahí y todavía se los da, Michael Jordan el loco con el reggaeton, pero está en cojona, porque los otros ya le di un tapón, jugamos un 21 y ya sabrás que lo maté, lo más cabrón es que pa frontear se lo acabo en 23. Embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, de verdad, en serio, no te creo. Miego ese cabrón de Obama está pidiéndome chavo prestado, gasto el fondo de los estados en un putero y se quedó pelado, te llamo ahorita, estoy resolviendo un problemita, hello, estoy ocupado, no me jodas más mamita, diablo 8 y 11, me tiene aborrecido, si ya y si se entera, lo voy a sacar prendido, tengo un A.90, un AK, doble boquete y un 38, full, no fuimos al carete, lo mismo con Shakira, con yellow y Angelina, siempre toque esta prendido y fue a casa de mami en Carolina, no sé qué carajo pasó en la conversación, pero la cabrona, ya era un millón de pensión, está todo hablado, no hay problema, de eso tengo yo, un montón, todo el mundo sabe que mis hijos van pa' la escuela en avión, de los DLC que están haciendo en la luna, lo compré, montate en mi cohete si no me crees. Embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, de verdad, en serio, no te creo. Mera, el portio con el ño, el ño con el portio, el brócoli, bandida de récord, ya tú sabes, está diciendo guasimilla por ahí, DJ Guasi.